Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Bombazo mundial Roberto de Servi será DT del FC Barcelona y su primer fichaje es Spervis Stupinian, en las últimas horas, ha circulado el rumor que vincula a Roberto de Servi, actual director técnico de Braíten con el FC Barcelona, el Barça no vive el mejor momento deportivo, todo lo contrario, están atravesando una crisis, que incluso el propio Xavi Hernández ha puesto su renuncia una vez se acabe la temporada, por lo cual el FC Barcelona deberá buscar un nuevo entrenador, dentro de las principales opciones que tiene, está la del italiano actual entrenador de Braíten, quien ha realizado un gran trabajo con las gaviotas, y según Laporta es el indicado para asumir las riendas del Barcelona, pero evidentemente deberá buscar refuerzos de confianza, y al parecer, el primer refuerzo que pedirá para el FC Barcelona será Pervis Stupinian, un jugador que le ha rendido y le ha cumplido a carta cabal. El italiano ha sabido explotar y hacer que Pervis Stupinian rinda de la mejor manera posible, hasta convertirlo en uno de los mejores laterales por izquierda de toda la liga, la mejor liga del mundo, entonces necesita un nombre de plena confianza para esa posición, pero no será tan fácil, el ecuatoriano empieza clave y titular absoluto, figura total en Braíten, Braíten jamás regala a sus figuras, y siempre vende caro, aquí radica el principal problema, porque Braíten pedirá una cantidad de dinero enorme, mismo dinero que el FC Barcelona no tiene actualmente, están también sufriendo una crisis económica, y no pueden fichar a estos supercracks porque se les va del presupuesto, pero sigue siendo uno de los principales requerimientos de Roberto de Servi, tener al ecuatoriano como su lateral por izquierda en este nuevo proyecto del equipo español, y qué opinas de todo esto, te gustaría que Pervis Stupinian regrese a la liga española, ¿crees que actualmente el FC Barcelona es un buen proyecto para nuestro compatriota? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 28 mil suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos. En todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.